¿Qué onda? Se llama Koss, Koss Biker, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente Pues, me trajeron un motor Este motor es de una K-Wide RK3, modelo 2015 Y presentó el siguiente problema Los rodamientos de la flecha Se fregaron Fregó todo lo que es el retén Mira nada más, ¿cómo quedó el retén? Todo deshecho Esta moto me la trajo mi amigo sadístico Es de su moto de él La moto que le dice la patita Y pues ahora sí que es su compañera de viaje La lleva para todos lados Pero de repente, pues le pasó esto Porque los rodamientos se fregaron De hecho, no trae balines Nada más trae tres balines Aquí adentro Bueno amigos, pues Ya por fin abrimos este motor Recuerden, este motor es un K-Wide RK3 Y modelo 2016 Y miren lo que me estoy encontrando Toda esta rebaba Es del rodamiento que se madrió Y este Vean, vean toda la que tiene Y por ahí debe de tener todos los rodamientos adentro Bueno, los balines deben de estar por adentro Estoy checando el cigüeñal De esta parte de acá adentro Lo alcanzó a variar Este, pero Bueno Bueno Unas cosas así como que de De suma importancia No es algo que Que no vaya a funcionar Vean el desgaste que le causó Todo el desgaste que le estuvo causando Aquí Todo esto No lo dañó Pero Pues este Igual todavía Todavía aguanta Todavía funciona Ahorita voy a A buscar este Todo lo demás Vean O sea Aquí miren Vean Ahora hay otro Un cachito de De rodado Del rodamiento Que se madrió El rodamiento Que Es donde va Este El piñón de la cadena Vamos a tener que Desarmar Toda Este Toda la casa De velocidades Vaya Para Poder quitar El El balero Nada más Quitar el tambor selector El perno Salar a la casa De velocidades Y De aquí Este Ahora si que Quitar del rodamiento Para poder Ir a Comprárselo Quitar el tamaño Cambiárselo Y luego ya De ahí Comenzar a armarla Nuevamente Y Volver a armarla Pues bueno Ya este Igual Y les dejo Video del armado No les quise Meter Video De Desarmarla De como Desarmarla Y todo eso Porque bueno Y luego Se iba a hacer Muy tedioso Este video Y Este Ya Y pues Este lo voy a estar Editando Para que tenga Algunos cortes A la hora del armado Y no se haga un video Tan largo Y tan periodo Va Y pues bien amigos Si te está gustando El video Recuerda Suscríbete Y Este Dale Dale like Agradezco A todas las personas Que han estado Suscribiendo Agradezco A todas las personas Que han estado Apoyando El canal Porque gracias A ustedes Por fin Logramos Llegar A los Mil Suscriptores Eh Pues amigos Ya le quitamos Aquí el El rodamiento Que traía Todo Pegado Miren Estos Los bolines Todo Todo De hecho Miren O sea No quedó Solicamente Nada Nada más Y Era el retén El retén Se deshizo Totalmente Se deshizo Todo Ya Pero Ahora si que Resuramos A conseguirlo Para poder Cambiar Y Volver A armar Nuevamente Esta motocicleta Y Ahora si que Volverle a dar vida A esto Y Sigan viendo Sigan viendo Ah Y suscríbanse También suscríbanse El canal Deja su like Deja sus comentarios Este Y este video También lo hago Porque por ahí Uno de los Escritores Me Eh Pidió Que quería ver Un video De Eh De Como armar El motor El motor Este Abierto Bueno Este es de De la Keyway Si No es el de la Itálica Es el de la Keyway Pero Pues igual Y Tampoco No No Como que Tanta la Diferencia Eh O sea En cuanto a Las piezas que trae Pero en cuanto a calidad Si es mucha la calidad El Este El motor Keyway Es mucho Sino mejor Que Itálica O sea De eso Lo note Y luego A la hora De estar Abriendo El motor ¿Vale? Pues ahí Ahí Seguimos Bueno Bueno Wicked Gracias Por seguir Viendo El video Este Miren Ya Metí la La caja De velocidades Ya estoy Ya estoy Metiendo Este Las Cerquillas Las cerquillas Que tienen Su Delgado O sea No es como que Que las vayas a poner Diferentes Y todo Esta del medio Que es la que va Para acá Este Es un poco Más Chica Y al igual Este Esta Entran En Unas ranuritas Que tienen Y miren Aquí Es donde Donde entra La La horquilla En esta parte Como que dice Ah caray Pues en donde va Mira Ahí entro Y este Ya nada más La ponemos aquí Ya lo que hacemos Es acomodarla En el pedambor selector En donde va Por ejemplo Aquí en esta ranura ¿Sí? Que es para que marque Las velocidades Ya ¿Sí? Ya las otras Dos de abajo Ya tienen que estar Acomodadas Entonces ahorita Ya nada más Es Es para acomodar Esta ¿Sí? Porque Obviamente Los otros Tienen Juego Miren Ahí está Ya ¿Sí? No más Hay que tener cuidado Que no se vayan a salir Los otros ¿Va? Ok Chicos Sigan viendo Bueno Ya metí el El perno Que lleva Que las detiene Y este Se supone que Tiene que Que girar Toda la caja De velocidades Ya cuando lo metes Cuando retienes La caja de velocidades Si tú le das vuelta aquí Aquí se atora Nada más se queda así Ya cuando está La caja de velocidades Lista Ya está aquí Y ya tiene que Que ser Listo Y ahí ya tiene que Empezar como que Hacer las velocidades Lo vamos calando Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Neutral ¿Sí? Para que Este Lo vayamos Cicando Ok Ok Tiene que Los pernos Tienen que Llegar de un lado Hasta el otro ¿Sí? Con la cerquilla De esto En que Empezarán A moverse De un lado Hasta el otro Y no empezar A vivir ¿Sí? ¿Sí? Para que De esta manera Se vayan Proyeciendo Los cambios ¿Sí? Así que Esa es la La manera De irlos Checando De forma Correcta ¿Va? Igual como les dije No es tanto Un tutorial Y más que nada Para que ustedes Vean los componentes Como Va por dentro La casca De velocidades Como va El tambor Selector Este tipo De cosas ¿Sí? No es tanto Un tutorial De como Anomarlos Sino de Ustedes Puedan Darte cuenta De como Van los componentes Por dentro ¿Ok? Así que pues Chicos Sigan viendo Ok Aquí ya lo cheque Ya esto Ya quedo listo Acá tengo Un retén Que va por acá Ahí está Hay que echarle Un poquito De grasa Para que No le vaya A pasar nada Porque luego Está Está muy mal Pero por dentro Es lo que Lo que le cambia ¿Sí? Entonces Para que Lo Lo tengamos Ahí en cuenta Bueno amigos Ahí Ya este Aquí el retén Ya está listo Está adentro Lo que les digo Hay que echarles algo de aceite Para que regale bien Porque si no Se va a estar botando Todo Ay perdón Estoy gritando Pero bueno Este es el otro El que les decía De la otra medida Es un poco más grande Y de hecho Este Les dije que Ni siquiera Entra aquí En un bon aquí Entonces Tienen que hacer Las medidas bien justas Para que Entre bien Y consejo A la hora de estarlo metiendo Tengan mucho cuidado Porque Me llegó a botar El resorte Que trae adentro El retén Los reténes Llevan este resorte Y tengan cuidado Porque me lo llegó A botar Entonces Este Si te bota Te puede Pegar Y no va a retener Me viene el aceite Así que Hay que tener cuidado Va Que sigan viendo Chicos Sigan viendo Bueno amigos Este Ya Ya estoy con el proceso De cerrado Del Motor Y ahora estoy poniendo La parte de arriba Ya le puse aquí La estrella selectora Ya nada más Es comenzar a checar Las velocidades Si Aquí Yo ahorita Lo tengo en quinta Tiene que girar este A su vez Tiene que girar El de abajo En donde va El piñón De la cadena Miren De aquí le estoy dando Vuelta al piñón Y ya está Están girando Completamente Si Bueno Aquí ya si Le regreso Por ejemplo Si se fijan Como está brincando Bueno chicos Se supone que Ahí ya está En cuarta Ahí se está girando Y ahí está Tirando La parte de abajo Ok Este Volvemos a A ponerlo Para que Baje a Tercera Tiene que Esa es la Tercera Y si le damos Aquí Tiene que girar También Debajo El piñón Y este Ya nos vamos A segunda Ok Ahí estamos En segunda Ahí está Girando Abajo También Y luego Le vamos A neutral Se supone que Ahí Es donde Topa en la Neutral Yo le giro Aquí Entonces No tiene Que estar Dando vuelta La parte De abajo Ok Bueno Entonces Esta es la Neutral Ahí ya Este No se No se Alcanza A Apreciar Bien Pero Por ejemplo Ya si yo Le giro Este Ya no Ya no Gira Acá El de abajo Ok Si o sea Si lo giro Ahorita Si por De Este Si será Pero Si yo Lo Estiro Y estoy Deteniendo La parte De abajo Ya no Gira Y luego De aquí Ya sigue Primera Que nada Más Es un Pequeño Brinquito Es ese Esto ya En primera Yo le giro Aquí Le giro Acá Abajo Y Esta Esta es Una forma De Checar Este Que los Cambios Hayan Quedado Bien La Taja De Velocidades Que haya Quedado Bien Ok Ya vos Puedes Ahora Si que Venimos Con el Armado Y Pues Sigan Viendo Bueno Amigos Bikers Ya también Si que Este Ahorita Le puse La pata Del Cran Para Checar También Que Este Lanzando Si le das La patada Tiene Que Mover Este Eje Si Que es El De La Caja De Velocidades No Si Es lo Que va A dar El Arranque Si Y Este Por Acá Ya va Todo Lo De La Marcha Y Si El Arranque Ahí va Quedando Este Motor Y Pues Seguimos Dándole Nada Y Bien Amigos Pues Ya Cerré Este Motorcito Este Aquí De Estas Tapas Ya Nada Más Hay Que Ponerle Las Tapas Del Cárter Y Armar Del Otro Lado Si De Acá Son Estas Piezas La Corona El Centrifugo De El Aceite Y Ay Perdón Por Los Gritos Es Que Mi Niña Es Muy Muy Gritona Feliz Venimos Estamos Con Pues Ahora Si Sigan Viendo Ah Ya Me voy A Agarrar Esa Sigan Viendo Sigan Viendo Este Psicopata Motor Psicopata Motor Sigan Viendo Listo Amigos Pues Ya Quedó Este Motor Es Un Key El RK3 Modelo 2016 Ya Quedó Armado Se Le Tuvo Que Cambiar También El Pistón Porque Con Un Pistón Balines Que Le Quitamos Ya Ven Que Les Mostré Que Que Respueste El Parte De Lo De Cibuñal También Pego Rompio Unos Cachitos De La Parte De Atrás Del Pistón Y Vean Aquí Están Los Anones Sueltos Del Rodamiento Que Le Cambiamos Y Todo Ya Ya Quedó Bien Ya Quedó Todo Armadito Ya Está J De Crán Ya Le Ajustamos Las Conterías Todos Lo Lleven Lo Pongan Y Esto Fue Lo Que Se Le Mueve Ya Quedó Pues Amigos Sigan Viendo Sigan Viendo Este Psicópata Motor Que Guay No No Se Crean Gracias Por Estar Apoyando El Canal Y Gracias Por Estar Viendo El Video Suscríbanse Dejen Sus Comentarios Dejen Un Like Y Pues Ánimos Aquí Andamos Para Lo Que Se Fresca сп Sigan 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 Sigan